La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanos, estar aquí una vez más en este su programa, La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerde siempre seguir nuestro canal por todas las redes sociales, Televida, el canal católico de la familia, y mantenerte conectado. También ora y dona por nosotros. Este canal se mantiene por la caridad tuya y de muchas personas de buena voluntad. Hoy continuamos con nuestro programa Plenitud del Ser Humano, la serie de programas Plenitud del Ser Humano, basado en este libro del hermano Salvador Gómez, que a la luz del Evangelio de San Juan, extrajo 70 cualidades humanas de Jesús, que si tú y yo las conocemos, las practicamos y las incorporamos a nuestra manera de ser y de actuar, nos vamos a aparecer a él. Este libro, este curso de Plenitud del Ser Humano, 70 cualidades, hoy ya vamos a conocer la cualidad número 64. Esto ha transformado mi vida en estas 63 entregas. Poco más de un año. Un año tiene 52, 55 semanas. Y esto ya vamos por la cualidad número 64. En algunos programas hemos hecho una, hemos hecho más de una cualidad, dos hasta tres, pero ya tenemos un poco más de un año. Y de verdad que esto ha transformado mi manera de ver la vida, mi manera de ver las relaciones, y mi manera de relacionarme e interpretar la palabra de Dios. Así que te animo a que entres al canal de YouTube de Televida. Ahí están las 63 anteriores cualidades humanas de Cristo, de Plenitud, y están también otros programas de la red. Ánimo, te invito a que visites el canal de YouTube. Y esta cualidad del ser humano la vamos a tomar del Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 20. Dice así, No ruego solo por esto, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús ya, desde la época en el que él militó aquí en la tierra, ya no intercedía tan solo por sus discípulos, por los que había escogido, por los setenta y pico, por los doce, por los tres, por las multitudes que lo escuchaban. Ya él rogaba e intercedía por ti y por mí. Porque él dice, No tan solo ruego por estos, sino por todos aquellos que los escucharán y creerán en mí, en Jesús, creerán, creeremos en Jesús, gracias a la prédica de ellos. Gracias a esos doce apóstoles y a muchos otros más que no están recogidos en los Evangelios, que propagaron y mantuvieron el mensaje íntegro de Jesús. Gracias a nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, que ha sido desde el principio la guardiana, la intercesora y la transmisora de la palabra de Jesús, de la doctrina que él, junto a la primera comunidad, forjó y que hoy todavía seguimos gozando de ella. Gracias a todos nuestros antepasados en la fe, que la supieron vivir, la supieron conservar y la han sabido transmitir. Dios los tenga en gloria y desde el cielo, en la comunión que viven todos los santos, pues sigan intercediendo también junto a Jesús por nosotros, por la Iglesia de hoy, la Iglesia que necesita de la oración de los santos que están en el cielo y la oración de nosotros que militamos y vivimos la fe. Esto nos llama a la conciencia de que no estamos solos, de que no somos una Iglesia de este presente y de este tiempo. Somos una Iglesia que trae una historia que tiene antecesores y nosotros hoy estamos creando la historia de los que nos van a predecir, de los que estarán delante de nosotros y de los que gracias a nosotros, a nuestras prédicas, a nuestras vidas, conocerán a Jesús. Ya Jesús desde la eternidad nos está bendiciendo y está intercediendo por nosotros. Y tú, hermano y tú, hermana, que has dicho que sí a este llamado hermoso que ha hecho Jesús en tu vida, es lo próximo, comunicar a Jesús, comunicar su Evangelio a través de palabras, pero también a través de tu vida, a través de mi vida. Dios Padre lo quiere dar todo. Dios Padre no se quiere reservar nada. El hecho mismo que creara a su Hijo, a su imagen y semejanza, quiere decir que Él lo quiere todo para sus criaturas. Y después juntos crean el hombre y de igual manera se lo dieron todo. Y no lo pudieron conservar. Y tú te sabes esa historia como yo en el Génesis, ¿qué pasó? que no pudieron conservar la gracia original para la cual fueron creadas. Que en este mundo temporal se traduce en bienestar y en vida eterna. Pero sabrá Dios, sólo ellos sabrán cuántas otras cosas más. una vez que el hombre haya dominado la tierra, nombrado la tierra de todas las otras cosas que el hombre pudo haber disfrutado. Yo no conozco en la iglesia que haya documentos que hable de qué pudo haber sido la tierra si el hombre no hubiese pecado. Pero tiene que haber por ahí de nuestros antecesores algo escrito. Porque Dios nos da lo que nosotros le pidamos. por eso en la historia de la iglesia Dios a través de videntes, a través de santos, santas, le ha dado a conocer el pulgatorio, le ha dado a conocer el infierno, le ha dado a conocer el cielo. Se ha comunicado con la humanidad a través de la Madre Santísima. Dios siempre responde y Dios siempre se ha mantenido en contacto con su iglesia, con su pueblo, con este Israel nuevo y eterno, con esta nueva Jerusalén y siempre lo hará. Y ayer lo hizo a través de los apóstoles y ayer lo ha estado haciendo a través de los santos, de los padres de la iglesia y hoy lo está haciendo a través de nosotros, a través de ti. Y es la aspiración que nosotros como cristianos debemos de tener, ser anunciadores de Cristo, ser anunciadores de su gracia, de su dicha y de sus promesas. Porque dice también la palabra en Juan capítulo 14, el que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago, aún las hará mayores. Aún las hará mayores. Y cuántas cosas hizo Jesús, cuántas cosas hizo Jesús. En la Biblia las cosas que trascienden mucho y las que más marcan son aquellas que en las que Jesús de una forma perceptible pues transformaba la historia, transformaba el presente, transformaba las leyes del presente. Sorprendían los sentidos. Cuando Jesús era capaz de hacer que un mudo hablara, eso violaba las leyes de lo conocido. Cuando Jesús era capaz de hacer que de una cesta no parara de aparecer panes y peces, eso violaba las leyes de lo conocido. Cuando Jesús era capaz de curar una lepra, un leproso, de curar una enferma, un enfermo, eso violaba el presente, violaba una ley, una regla, algo perceptible y eso asombraba y trascendía. Y lo que tú y yo hoy todavía aspiramos y lo que mucha gente aspira ver para entonces creer en Jesús y que Él es el verdadero Mesía, Señor y Salvador de la historia, es que esos acontecimientos extraordinarios se den y nosotros lo que hemos tenido una experiencia vivaz, viva y auténtica de Cristo, sabemos que eso ha sucedido en nuestras vidas. Ha sucedido en mi vida que yo de estar muerto sin perder la vida, Él me ha resucitado y me ha levantado. Ha pasado probablemente en tu vida que tú no estando con una enfermedad clínica pero sabiendo que estás enfermo por dentro que en la mayoría de las veces peor que una enfermedad física, clínica, Él te ha sanado y te ha rescatado de esa enfermedad. porque las enfermedades de estos tiempos, las clínicas que la ciencia no ha podido curar, no ha podido sostener o por lo menos mantenerle la vida a las personas, son pocas y en lo general no es lo que está padeciendo la gente. Jesús hoy todavía sigue curando, sanando y rescatando de las peores enfermedades de estos tiempos, el dolor, la amargura, la soledad, la desesperanza, el miedo, la falta de significado. Si hoy tú estás padeciendo de una de estas enfermedades, ánimo, el Señor quiere sanarte, el Señor quiere rescatarte, el Señor quiere levantarte y lo hará a través de uno de los que Él dice según su palabra, transmitirán su contenido, transmitirán su fe, transmitirán sus enseñanzas desde sus tiempos hasta que Él vuelva a la eternidad. yo sé que probablemente tú como yo en algún momento esperaba que sea Jesús mismo que nos hablara, que se nos apareciera, que nos levantara del dolor, de la vergüenza, de la amargura, de la enfermedad, pero Él no es así que dijo que lo iba a seguir haciendo, lo iba a seguir haciendo a través de sus apóstoles, de sus discípulos, de nosotros, del hermano que está a tu lado, del hermano que te está invitando a la iglesia, del hermano que te ha dicho que está orando por ti. Por favor, deja que Jesús llegue a tu vida a través de nosotros. Date el permiso, detente un momento y quédate diez minutos parado a esta televisión. Detente tres minutos en el canal a escuchar la palabra de Dios. Detente un minuto a escuchar el hermano que dice, hermano, quiero orar por ti. Invierte una hora de tu tiempo el domingo o en la semana y ve al templo, ve a la iglesia donde te han estado invitando tu hermana, tu tío, tu mamá, tu esposa. Ven, ánimo, confía. Confía en el Señor que está a la puerta y te está tocando. Quiere pasar a tu vida. Confía. Él te ha estado llamando de tantas maneras hermosas y lo seguirá haciendo, pero en lo que tú no le abres la puerta, estás sufriendo, estás perdiendo, te estás agotando, están llegando las cosas al punto que probablemente no tenga al revés, no haya forma después de recuperarlo todo. Así que, ánimo, confía y saca un fin de semana y haz el retiro que tanto te han estado invitando. Dale un voto de confianza a tu esposa, a tu hija, a tu hijo, a tu madre, a tu amigo, a tu compadre, a tu comadre que te ha dicho compadre, comadre, venga este fin de semana y apártese un poco de la rutina, del trabajo. Confía en esas personas que darían cualquier cosa por usted. Confía en esas personas que usted sabe que si usted tuviera un problema estarían presentes junto con usted afrontándolo. pues entonces también créale y complázcalos y vaya al retiro. Se lo merecen y se lo han ganado. Complázcalo y vayan al retiro. Perdónennos que estamos viviendo en Cristo y con mucho sacrificio y dentro del sacrificio que conlleva ser cristiano lo hacemos con mucha alegría y mucha entrega y el Señor los que nos cuesta nos lo devuelve más adelante con mucha satisfacción. No es fácil vivir en Cristo pero no te preocupes de las dificultades se encargará encargará Él y se ha encargado siempre y te va a dar compensación aquí en la tierra pero sobre todo en el cielo. Perdónennos si nuestras vidas no son lo suficientemente una invitación para que tú te lances a vivir como Cristo pero por favor una probadita como te dan la probadita en el súper como te dan una degustación en una reunión ven y degusta un poco a Cristo y te garantizo que no te defraudará que si tomas de Él y comes de Él jamás tendrás hambre jamás tendrás sed se saciará tu necesidad de buscar de encontrar de tener Él te lo quiere dar todo Él te lo va a dar todo pero debes abrirle la puerta debes exponerte un poquito donde Él está Él en su palabra hay evidencia que sin Él llegar Él sanaba Él curaba Él resucitaba pero la mayoría de las veces la gente tiene que llegar a Él y hoy a través de este programa Él te está diciendo te estoy esperando te estoy esperando ven ven a conocerme ven a servirte Él te quiere servir Él te quiere sanar Él te quiere acompañar y tiene un ejército de personas que una vez que tú tengas le des la oportunidad de que Él entre a tu vida un ejército de personas que te vamos a respaldar que te vamos a acompañar y vamos a hacer lo que sea necesario para que se realice en plenitud las promesas que Él hace en tu vida porque para eso somos los que ya nos han rescatado es para nosotros apoyar a crear la evidencia de su amor de su misericordia y de su perdón y entonces estarás lleno estarás pleno estarás completo para también salir a darlo a Él a compartirlo porque no hay forma de contenerlo de tenerlo y no querer darlo de conocerlo y no querer darlo a conocer Él te quitará toda la necesidad que tengas aunque tengas la mesa vacía no te hará falta nada ánimo ánimo date la oportunidad de conocer a Cristo Jesús y ven a conocerlo en los espacios en los cuales Él se quiso quedar presente lo hace sensorialmente materialmente en el pan y el vino en ese acto hermoso y misterioso de transustanciación en donde a través de uno de sus ministros Él se convierte en pan y vino su cuerpo y sangre pero también Él está presente físicamente entre nosotros los miembros de la iglesia y vas a sentir su calor su amor su calidez su fuerza su presencia a través de todos nosotros en la iglesia pero ven a la iglesia y lo vas a conocer muy bien y Él te va a hablar personalmente a tu corazón a través de su palabra a través de la Biblia de su contenido de su historia pero ánimo somos los que somos en este momento y Él te dice que tengas fe que sí que sí que es a través de esa persona a veces el menos adecuado según tú a través de Él te hablará Jesús era un inadecuado en sus tiempos los fariseos y los maestros de la ley y los estudiosos y los sumos sacerdotes nunca podían pensar que de un carpintero que de un hombre de Belén nacido en Belén y de Nazaret podría salir un gran maestro que cómo iba a ser posible que en algo tan simple como un pueblecito o un hombre con un oficio tan corriente y ordinario podría estar la salvación de la humanidad y del género humano y sí papá Dios quiso que así fuera y hoy y hoy de muchas maneras a través de muchas cosas simples a pesar de las complicaciones a pesar de las modernidades de tus conocimientos de tu riqueza económica de tu intelectualidad él puede estar llamándote a través de muchas cosas sencillas así que te animo a estar presente y que hagas un acto de fe y digas sí a ese llamado que tan insistentemente y con tanto amor el Señor ha estado haciendo para que lo conozcas cómo no amarte cómo no conocer al Señor que te está llamando ánimo lo recordarás y lo tendrás para la eternidad es un amigo que después que se conoce no dejamos ir nunca por favor anímate a conocer a Jesús el buen pastor el gran amigo que nos regaló su papá cuánta gente tú conoces que te regala su papá de padre mírele tu papá y él te va a dar todo lo que me ha dado a mí cuánta gente tú lo conoces y es real y es completamente real así que vamos a cerrar este capítulo orando orando porque le des la oportunidad a Cristo entrar en tu vida que creas y le creas a ese canal que hoy a ese canal a ese medio que hoy y hace tiempo el Señor ha estado usando para decirte esme aquí te quiero conocer te quiero apoyar te quiero acompañar no estás solo no estás sola padre todopoderoso venimos ante tu presencia en el nombre de tu hijo Jesús que nos dijo todo aquello que pidieran a mi padre en mi nombre tú lo concederás hacemos uso señor de esta promesa para presentarte a ese hermano a esa hermana que está escuchando este mensaje para que por la influencia de tu espíritu se anime y confíe y dé el paso a conocerte señor y en el primer paso que dé muéstrate acógelo recibelo perdónalo señor porque él o ella necesitan muchas evidencias de ti y tú siempre nos piden que demos el primer paso porque ya tú con la creación diste el inicio y en un acto de libertad tenemos nosotros que dar el paso de aceptarte acepta el señor abre la puerta abre la puerta que él está en tu puerta él está cerca de ti está llamándote por tu nombre y te quiere dar todo aquello que tú crees necesitar te lo presentamos señor para que lo lleves a tu padre te lo presentamos junto junto con la virgen maría que siempre nos lleva a ti y con la fuerza del espíritu santo a ti que vives y reina señor por los siglos de los siglos amén amén y amén que el señor resucitado que el señor con la alegría que lo caracteriza esté siempre a tu lado y te acompañe siempre hasta un próximo programa